Bueno, 24 de mayo del 21, en plena pandemia, con todas las restricciones que hay para circular, estamos en el lugar donde se suele desarrollar la tradicional feria de mataderos. Nos encontramos con hechos de vandalismo, donde el director del museo que funciona acá, recién nos cruzamos, me advirtió, tened cuidado, no dejes el vehículo por acá, porque están robando, se roban todo, y nos mostró cómo han robado las placas de bronce, placas históricas. En el monumento quedan pocas placas, me decía. Él es el director del Museo Criollo de los Corrales. Hoy amaneció con la triste novedad de que se han robado varias placas. Y nos mencionaba de que ya está cansado de hacer denuncias. Incluso se han robado una placa que recordaba que acá, en este lugar, funcionó la comisaría de la zona. La vemos los faltantes. Una vergüenza. Una vergüenza la falta de controles, la falta de seguridad. En un lugar histórico que se supone el gobierno de la ciudad debería cuidar, por lo menos instalando cámaras o que haya una mínima presencia policial. Pero bueno, aparentemente no hay demasiado interés por conservar lo que es histórico. Así que desde acá, hacemos un pedido a las autoridades, al señor Horacio Rodríguez Larreta, que por favor se ocupen de cuidar y de poner en valor este lugar, que es un lugar histórico y que es muy visitado cuando no están estas medidas especiales de salud.